Buenas, señora Remedio, ¿cómo estás? Buenas, mija. Hola, mi amor. Carajo, y esta muchachita como que es la que paga los servicios aquí que ni saluda. Carajo, maleducada. Buenas, señora Remedio. Buenas, mija. ¿Y para el cuarto, carajo? Ay, mi amor, tu abuela es como buena gente. Se nota que le cae bien. Se trata súper bien, tu abuela. ¿Cómo? ¿Por qué no cambiamos el tema? ¿Qué hablamos de nosotros? Ay, mi amor, porque yo tengo habilitario y tu abuela no me dice nada. Chao, mi amor. Hasta mañana, señora Remedio. Nos vemos mañana. Hasta mañana, mija. Hasta mañana. Chao, mi amor. Venga acá, Leye, dame el favor. Leye, ven acá, mi favor. Diga, mami. Leye, ven acá. Tú porque cada vez que esta muchachita viene tienes que atenderla acá en el cuarto. Es que no hay sala, no hay silla en el patio. Ay, abuela. Mire, es que yo la atendo acá porque ella tiene una desviación en la columna. Por eso que yo la atendo acá. Ah, ella tiene un problema en la columna. Ah, bueno. Yo te voy a solucionar eso, dice, mija. Bueno, habla. Teniendo en cuenta tu problema de la columna, mija, tomé esta determinación. Y también para hacerte ver de que esta es una casa decente. Oye. Y que en mi tiempo, aquí, en este lugar, era que se atendían las mujeres o los novios, oye, mija. Eso es para que usted sepa. Y tú también le irás, Beto. Parado. Viste, mi amor. Yo te lo decía. Qué pena con tu abuela. Ay, amor, pero qué importa. Amor, ven acá. Tú me quieres. Claro que yo te quiero. Si tú me quieres, te digo así. Abuela, cuando te vayas, nos quedaremos muy tristes, porque nos diste tu alma.